Por favor, señoras y señores, fuerte aplauso para José Lito. José, ven para aquí, por favor. Hola, hola de nuevo, José. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, vamos allá. Todo empezó así, miren para ahí, por favor. Ay, la colega, aunque la gente no cree... Esta era película, El Pequeño Ruiseñor, año 1956, y es tu primera película. La primera. Donde interpretas esa campanera. ¿Tú qué años tienes en ese momento? Para hacer una idea, más o menos. 73, ni más ni menos. Bueno, no, pero en el 56, en el 56, ahora 73, pero en el 56, ¿cuándo era campanera? Cuando era campanera, 10 años. 10 añitos, bueno, 10 añitos. Entonces, en ese momento, tú, 5 años antes, 5 años antes, de esa película, tú vives en Veas de Segura, en Jaén, eres el séptimo de seis hermanos, y un día, tu hermano mayor, ¿qué cuántos años te saca tu hermano? Pues él acababa, yo tendría entonces seis años, y mi hermano acababa de terminar el servicio militar. Sí. Nada más terminar, nos fuimos para allá, para Valencia. Pero, ¿cómo es la cosa? Tu hermano coge una bicicleta... Sí. Y los dos en una bici. Sí, a buscar trabajo, cerca de Inquier, en Valencia. ¿Qué cientos kilómetros que hicisteis desde Jaén? ¿Tú qué le dijiste a tu madre cuando te marchaste? A ver, consigo, ¿o qué le dijo tu hermano? No quería que me fuera, me eché a llorar y dije que yo me quiero ir con él, que voy a volver y voy a ser rico y te voy a hacer millonaria, madre. Eso le dije, de verdad. ¿Y tú dejaste allí a tus hermanos, a tus amigos, a tu madre, a tu madre? Toda la familia, menos el mayor que vino conmigo. Y amigos y amigas... Maricet, por ejemplo, estaba allí ya, ¿no? No, Maricet estaba en Utiel, justo cuando llegué. Bueno, pero erais amigos, ya erais amigos, Maricet y tú. En Utiel, sí, cuando ya llegué yo a Utiel, cuando... Bueno, para darte una idea, mucho antes ya nos conocíamos, pero cuando yo tenía ocho años y yo de ella éramos novietes. Maricet, bueno, ya hablaremos de Maricet. Bien, Maricet queda allí, ¿cómo queda mamá, los hermanos, mamá y todo y tal? ¿Y cómo, oye, cómo hacéis para comer? Porque no tenéis dinero, ¿no? ¿No es para... con una bicicleta? Pues parábamos en las posadas, en el camino, cada 20 kilómetros, 30, en las posadas estas que había entonces de caballerías. Sí. Y con los tratantes yo les cantaba un fandanguillo y enseguida nos daban algo de comer y nos resugiábamos allí en la posada. Para dormir y para dar a... Bueno, un buen día ya en... vamos a ir a grandes brochazos, claro, José Nito, porque no, tu vida es imposible compendiarla en 10 minutos. Esto, un día te escucha a quién, esta persona que vemos en pantalla. Un día... Tienen para ahí. Un día me escucha en Valencia Luis Mariano, el gran Luis Mariano, y se me lleva a París, que él hacía en el Gaité Liris de París, allí en televisión ya en color, cuando no existía en blanco y negro en España. Y ya, en sus brazos, canto violetas imperiales y México en francés, que yo no sabía leer ni escribir, me la tuve que aprender de memoria y por fonética, o sea, a pronunciarla, porque yo no sabía leer ni escribir. Y me apadrinó Luis Mariano, y en Francia tuve un gran éxito, y es ya en el 55, cuando ya al volver a España, ya me está esperando Antonio de Lamo y ya directamente para hacer una película. Antonio de Lamo, que es director de cine, y ya empiezas a hacer las películas, te conviertes en el pequeño Luis, señor, por donde empieza todo. Oye, Marisol. Marisol, la Pepa Flores, hombre, qué gran amiga mía, qué maravilla, qué preciosidad de chica. ¿Estuvisteis enamorados? Sí, yo estaba enamorado de ella, claro que sí. Y que él no, todos los niños, en ese tiempo estábamos enamorados todos de Marisol. Solo que yo, en mis viajes por América, alguna vez nos encontramos por allí, coincidimos en alguna turné por los Estados Unidos y por México, y yo le escribí a Marisol, a Pepa, y muy gracioso porque ya éramos adultos, y coincidiendo en un viaje en un avión, me dijo, tú sabes que yo he guardado y guardo todavía todas tus cartas, y tú ya no, no me escribiste ya ni nada. Por eso me dijo Pepa. Oye, ¿y Marifé seguía allí en Beas de Segura? Siempre, no, en Utre. Y lo de Marisol lo entendió bien, ¿no? Bueno, Marifé siempre esperaba en casa, pero ella sabía que era artista y que conocía a otras chicas, artistas y no artistas, pero bueno, yo siempre le escribía a Marifé y siempre estaba, estaba de corazón, estaba siempre... Una buena amiga, una buena amiga. Vamos a recordar un momento en el que Joselito y Galicia se juntan aquí en Luar por medio de una de las grandes artistas que ha conocido en Latinoamérica. La novia de América, Libertad Amarte, que gran actriz y que gran canta. Vamos a ver un poco de una película que tenemos por ahí para situarnos. Vamos a ver la película. Vale. La película que aparece es por libertad. Cuando se quiere desvelar, como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo. Tan separado. Tan separado. Por él la de Libertad Amarque, Joselito, película, bello recuerdo. Libertad Amarque, podemos decir, era como Lola Flores en España, pues en Argentina y en toda América. En ese momento la más grande. La más grande y la ha cantado con todos los grandes. Entonces, Libertad Amarque, que para aquellos que no nos saigan, aquel día, lo decimos aquí en Luar, era gallega. Bueno, ella nació en Argentina, pero su mamá, José Faboz, era gallega. Sí. Sí, qué bonitos recuerdos, qué mujer, qué dúo más bonito. Bueno, y aquí en Luar, antes precisamente de que se nos marchase Libertad Amarque, que ahora nos estará mirando esta noche dentro del cielo, conseguimos juntaros de nuevo aquí. Sí, 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 me acuerdo. Qué bonita, qué noche tan linda, volver a encontrarnos con la gallega, con la novia de América, Libertad Amarque y con el gran José Lito. Vamos a recordar ese momento. Cuando se muere de veras, cómo te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo tan separado. Aquí estamos el 13 de febrero, siglo pasado. Bueno, José, y después de esto llega otra película más, que era Loca Juventud. Loca Juventud. Y ahí, digamos que empieza a morir el niño, de alguna manera, por ley natural, ¿no? Sí, efectivamente. Los niños prodigio tenéis fecha de caducero. Era inevitable, y el niño cambia la voz, o si se hace adolescente, y claro, eso es inevitable. A todos nos pasa. Y llega ese momento de la vida, José, en el que, yo no sé por qué razón, nadie quiere encauzar tu carrera. Es más, aquellas personas que están muy cercanas a ti, tus padrinos, entrecomillados, que tanto te aman y te quieren, te dicen, bueno, José, hasta aquí, muchas gracias y hasta siempre. No quisieron, no supieron, más que no quisieron, pienso que fue que no supieron hacerlo. Porque otros niños que han triunfado en el cine, como Vicky Ronnie, como Freddy Bartolomeo, Sí, había, 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 sí, Shirley Temple, supieron darles la orientación a de mayores, porque, bueno, yo cambié la voz, pero la voz, cuando es un cantante natural, como era yo, la voz no se pierde, la voz se cambia, lo que dejan de tener es aquella voz, maravillosa, aquella voz blanca, que eso, claro, que se pierde, claro, que no se puede tener después, pero no yo, ni nadie, nadie tiene la voz que tenía. La voz blanca de José Lito Niño, tampoco la ha podido tener nadie, nadie, entonces, pero el cantante, el que es cantante, te queda una voz de tenor, pero no pierdes la voz, te queda una voz bonita de tenor, pero claro, lo que pierdes es aquella voz allí en el cielo con aquella voz de niño, ¿no?, la voz blanca. Bueno, y sea por lo que sea, José, empieza una etapa turbia, ¿no?, en tu vida también, te casas, vámonos por eso, porque es turbia, ¿no?, que tienes dos hijos, maravilloso, pero te divorcias, de pronto te vas a la guerra a Angola, pero ¿qué se te perdió en Angola?, ¿por qué te vas a la guerra? Sí, bueno, explicado así rápidamente. Por eso, por eso, explicado rápidamente, porque es esa época de transición que nadie sabe enfocarme para continuar cantando y en el cine, y llega un momento que estás tan desorientado tú mismo... ¿Y te vas a la guerra? ...que no, quieres desaparecer del mapa, que es lo que hice yo, irme a desaparecer del mapa y no encontré otro lugar más incógnito que Angola, en toda la guerra de Angola, y allí estuve, pero la verdad es que logré desaparecer del mapa todos esos años, y te digo una cosa, en esos años que conseguí eso, allí fui feliz también. ¿Qué me dices? Sí. ¿Tú allí pegaste tiros? Sí, claro, porque yo soy cazador y soy tirador desde niño, ya... Tú fuiste a la guerra de donde había frenos. Y vi la guerra porque estábamos en guerra en ese país, pero bueno, mis compañeros de caza y yo, pues me evadí totalmente y conseguí ser feliz. ¿Y fuiste feliz? ¿Tráfico de drogas? ¿Hay tráfico de armas que te acusan? Allí no el tráfico de drogas ni allí no se hizo tráfico de drogas ni de armas, lo que pasa es que iba con tiradores profesionales de la caza y cazábamos animales muy grandes para hacerlos cecina al ejército y comer el ejército, pero allí tráfico de armas y drogas allí no había. ¿Te vuelves a España? Eso. ¿Y Maricé? Allí estaba. Estaba seguida allí, en el pueblo, esperando. Sí. ¿Y te casas con ella? Y me casó con ella, bueno, ya éramos novios, pero me casas. Y espera un momento, porque donde parece que ya, por fin, después de tanto José viajar y de triunfar, y con la niña, que era amiga, pero no, vuelve la vida a darte otro golpe y viene a la cárcel y cinco años que permaneces en ella. Sí, una condena de cinco años. Ahí es cuando intervinieron las drogas, antes no. ¿Pero Maricé? Estaba siempre ahí conmigo. Siempre siguió. Tanto fuera de la prisión como los años que estuve en prisión, estaba ahí. Siempre conmigo. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Dónde está Maricé, por favor? Porque Maricé está esta noche aquí con nos. Mira, ahí tienes una foto de la boda. Maricé, por favor. Si puede entrar Maricé. A ver si ahora no está. José, a ver si ahora no está. Vente para aquí, ven. Mi poca junta, que parece peruana. Ven, 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 ven. Bueno, Maricé. Ven, ven para aquí, por favor. Ven para aquí, por favor, si es tan amable. Ven, José. No, no, ya lo sé que es un secuestro. Qué vida. Bueno, lo conoces, sí. Qué vida tan apasionante la de este hombre. Sí, sí. ¿Y tú la seguiste allá como en la lejanía, desde el pueblo? Bueno, unas veces en la lejanía y otras... porque él siempre venía por Utiel, claro. Oye, cuando vemos esa campanera, ¿no? La primera canción. ¿Tú eras... qué años tenías tú cuando escuchas a Joselito y lo ves en el cine? Pues, eh, mira, él, cuando yo cumplí diez años, ya vino a mi cumpleaños en casa, o sea que... ¿Qué harais amigos de toda la vida? Sí, sí, sí. ¿Qué era, Joselito o José? José. Siempre fue José, ¿no? O sea, en el pueblo y para los amigos siempre fue José. Sí. Bueno, que sepáis que nos ha encantado vuestra historia de amor. Quiero agradecerle a Maricé que haya salido en algunos momentos porque a ella no le gusta nunca en los programas de televisión salir y... Bueno, pues gracias porque me apetecía mucho que saliera. No, lo sabíamos, pero... Mira, todo el mundo posiblemente sepa, primero, de la etapa maravillosa de las cumbres que tan cerca estuvieron del cielo y que Joselito tocó. Pues, si le da mucha gente que también sepa de los abismos a los que tuvo que bajar Joselito, como tantos seres humanos, pero que tú estuvieses detrás de él siempre a la distancia desde que erais dos críos, nos llenó de ternura el corazón. Pues, eh, sigo detrás. Y por muchos años. Bueno, queríamos, eh, nada más que testimoniarte... No, no te marches, no te marches, Maricé. Que sea por muchos años, como dices tú, para José y para Maricé, por favor. ¡Ay, qué bonito! A ti siempre, Maricé, por estar esta noche con nosotros, por acompañarnos y, sobre todo, por demostrar que, que por encima de todo, el amor siempre te hace. Pues cierto, lo hace todo más fácil. Que seáis muy felices. Que sigáis muy felices. Bueno, dejamos cantar. Dejamos que José nos cante una canción. Venga, José, por favor, adelante. Ven por aquí, Maricé, ven por aquí. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, nada más pa' los toreros. Por fuera del redondel, por cierto, de piedras deseos. Sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio. Con su muletilla en silencio. Con su muletilla en juga, sus lágrimas de torero. Con su muletilla en juga, sus lágrimas de torero. Y rumbo hacia los torrales, se ve al chiquillo que va resuelto. Él quiere torear un toro. Su vida pone por presión. Silencio. 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 Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Mentira, que son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado Toro, 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 asesino y ojalá y te lleve el diablo Toro, toro, asesino y ojalá y te lleve el diablo Toro, toro, asesino y ojalá y te lleve el diablo Silencio Los caporales están llorando Los caporales están llorando Va buscando un amor errante en su camino Y a buscarlo le ayuda al sol de hoy Una vez me he dormido Y soñé que en un vuelo Un camino subí y de pronto me vi En las puertas del cielo Desde el cielo Un rumbo De canciones venía Y una nana de amor Arrullaba el dolor Que en mi pecho sentía Y una nana de amor Que en mi pecho sentía Y una nana de amor Doce cascabele lleva mi caballo por la carretera Y un par de clavele al pelo prendío Lleva a mí Lleva a mí Lleva a mí Roma a la avena Cuando se quiere beberá Cómo te quiero yo a ti, es imposible en mi cielo tan separado vivir. Tan separado vivir. Preciosa te llaman las olas, el mar que te baña. Preciosa por ser un encanto, por ser un heredero. Y tienes la noblidad de la madre su pañía, y el fiero canfío del indio bravín, lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino, te trate con negra baldad. Dile que pares a Noria, que va rojando, pregonando lo que quiere. Que por saber de tu historia, le están buscando cómo y cuándo del que quiere. Ay, campanera, y aunque la gente lo quiera, tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo yo sufrir. Esta noche, en vivo, en directo, casi a una madrugada, o sábado, o gran Joselito que nos visitó esta noche para avisarnos unos grandes retazos a su vida, entrañable historia de amor. Saudos a Marifé, despídeme de la, por favor. Gracias, Joselito. Hasta luego, gracias.